Estamos con William, el autor del segundo golazo, lo que te corriste Sí, me tocó entrar en el segundo tiempo, tuve pocos minutos pero lo supe aprovechar y bueno, la primera que me tocó la supe guardar adentro, digamos Sí, fuiste confiadísimo, sabías que era gol, no me digas que no Entré con ganas, vine a sumar al equipo, hoy me tocó entrar en el segundo tiempo y bueno, espero que poco a poco empiece a sumar minutos y bueno, la próxima cuando tenga titular también tenga la misma oportunidad que ahora Bueno, y ahora se viene Comunidad Rural Ahora, bueno, queda disfrutar esta victoria, entrenar la semana y ya pensar en otro partido Por ahora vamos a disfrutar esto y vamos paso a paso El sueño de llegar a la final del torneo de preparación Sí, es el sueño de todos los clubes que tenemos pero es paso a paso Todavía no hay que ilusionarse, esto es partida a partida, hay que entrenar y bueno, trabajar de a poquito Gracias No, muchas gracias